Hola amigos, bienvenidos al video programa de hoy ya veis, imaginaros la hora que es estoy grabando la introducción, ahora solo os voy a decir estaros hasta el final porque es el video más loco que he hecho este año si tu te arrepientes o sea, no, no, bueno arrepientes no si yo me arrepiento ya que llego 10 minutos aquí del mercado yo llevo 3 horas tío, madre mía os lo aseguro, bueno, espera ahora que estoy aquí, un momento veis todo esto que hay aquí atrás todo esto es lo que no me he podido llevar de un lote que he comprado entero en subasta, solo os digo eso quedaros hasta el final que hoy el video va a dar mucho, mucho, mucho va a dar para mucho cachondeo todo esto es mío y tengo la furgoneta llena a reventar quedaros hasta el final que hoy el video se viene guapo, guapo lotazo de libros el sitio aprovechado al máximo, como hacen de costumbre ponerlos así, de lado y llenarlo hasta los topes algo de ropa pero la mayor parte del lote de libros llenando bien la parada de punta hasta la otra punta este es el lote número 10 aquí un lotecito con herramientas de campo aquí sí que hay muchísimas que no tengo ni idea para qué sirven algunas sí que poco a poco podría ir deduciendo para qué sirven pero algunas no lotecito papel botijos allí abajo veis un un grupito de botijos más libros ya os digo que libros salen en todas las casas pocos o muchos pero siempre hay y algo de ropa continuamos otro lote de papel con un montón de libros aquí para distraerse a rebuscar lo que te pueda interesar y al lado uno de herramientas ya veis ya sabéis que hay muchos lotes que me los salto hay 39 lotes cada día y hay muchos pues que ya nos los grabo pues porque son tipo así de cosas de ferretería cosas de ropa partidas cosas de decoración este es muy interesante porque hay un poco de todo ropa buena libros mantón cosas de coleccionismo billetes ya veis chapas puntos de libro cajas de cerillas a punta pala que siempre estamos aquí en el canal ¿no? con el debate infinito de si es buena cosa o no coleccionar un tipo de artículo que a la larga no valga nada dando por hecho que el coleccionismo nos va a dar igual ¿no? o sea la felicidad va a ser la misma colecciones lo que colecciones pues si es mejor de un principio escoger muy bien lo que se colecciona pero que está claro que va a ser igual de feliz el que coleccione cajas de cerillas toda su vida que el que coleccione las chapas que el que coleccione los billetes pero el que coleccione los billetes y las monedas pues muy probablemente con el futuro en el futuro pues se dará cuenta que hizo una una muy buena elección a la hora de el que coleccionar dejadme abajo con comentarios cualquier cosa que sé que este debate trae mucha polémica y os gusta pero bueno yo creo que es un debate que ya hemos llegado al fin o sea colecciones lo que colecciones está perfecto si te hace feliz pero si no sabes qué coleccionar pues piénsatelo bien porque hay muchas cosas que con el tiempo no valen nada pero hay muchas cosas que con el tiempo harán que tengas allí un ahorro importante una inversión llamarle como quieras que en definitiva cualquier coleccionismo está perfecto en sí mismo colecciones lo que colecciones lo más importante es que te haga feliz que cuando salgas por la mañana de tu casa vayas con la ilusión de encontrar una pieza nueva de eso se trata el coleccionismo yo lo que defiendo es que si no sabes qué coleccionar piénsatelo muy bien antes de empezar y aquí en este lote lo veis perfecto han traído las cerillas las chapas los puntos de libro los sobres de azúcar las postales los pins pero por qué no han traído las monedas de plata ni de oro ni los relojes de pulsera ni los relojes de bolsillo por qué esto se lo ha quedado la familia y por qué se lo ha quedado la familia pues porque es lo que vale todo esto por qué lo han traído y lo han dejado aquí en el lote para que lo subas todo junto pues por qué no vale es así de fácil y entonces llegamos al punto este de lo que yo siempre os recomiendo que si no sabes qué coleccionar que este es el punto si no sabes qué coleccionar escoge muy bien es una decisión súper importante escoge alguna cosa que como mínimo mantenga el valor que sepas que el día que te hartes de esa colección podrás recuperar toda tu inversión porque depende de esa decisión que lo que acumules durante toda tu vida tenga algún valor o no otro lotecito un baúl o una arca realmente no sé qué diferencia hay entre un baúl y una arca por favor dejádmelo abajo en comentarios que sé que hay seguidores del canal expertos en antigüedades y me hace muchísima ilusión que nos saquen siempre de dudas qué diferencia hay entre un baúl y una arca todo bien puesto veis este lote que se ve como más todo bien puesto ha quedado un poco corto de género este lote pero bueno también tiene que haber de todo no todos van a estar tan apelotonados lo que os digo aquí se ve mucho el blanco del mantel este lote sí que está a reventar de género ahora os lo enseñaré pero os quería mostrar esta cajonera esto aquí le llamamos calachera en Cataluña también se le llama cómoda y esta en concreto le llaman de la ditada y creo que es porque si os fijáis todo el motivo a la cenefa parece que esté hecha así pues eso de una ditada de dedo de ahí viene ditada por favor los expertos que sé que hay suscriptores que sabéis un montón por favor dejadme en comentarios si es así y esta calachera se le llama de la ditada precisamente por eso porque tiene todo el motivo a la decoración que parece que esté hecha pues con el dedo de una ditada que aparte de la cajonera pues ya veis que hay de todo esto sí que está clarísimo que viene de un piso están los muebles los libros toda la vajilla el cristal la porcelana la mesa del comedor toda la ropa manteles un lote en cantero al 100% seguimos en el mismo lote para que veáis lo que os comento que hay de todo han vaciado la casa o el piso lo que fuera y lo han traído todo para el lote todo para el lote un lote mira hasta la nevera esto es señal inequívoca de que esto es una limpieza de un piso de un piso de un piso o una casa y aquí ha venido todo tal cual tal cual este lote es súper curioso me ha llamado mucho la atención es el último desde que he empezado al dar la vuelta completa es el 39 fijaros es el último lote empezado por arriba pero me llama mucho la atención porque todo son cosas hechas de madera y de corcho y hay un montón son como piezas para jugar pues a las damas al parchís a cualquier juego de mesa que necesites una ficha pero hay muchísimas muchísimas unidades de todos los formatos hay juegos completos hay que no están completos hay algún tablero pero hay muchas cosas de corcho mirad es un lote raro me gusta este lote me gusta porque hay un montón un montón de unidades y son cosas vendibles ves estas cajas de corcho un montón de dados de póker un montón de hay muchas piezas muchas piezas está claro que el que el que tenía este lote es porque se dedicaba a esto o era el fabricante el distribuidor o no lo sé o tenía una tienda de artículos de regalo está claro porque hay un montón de piezas estas paellas ya como que no pegan mucho aquí pero bueno y lo que os digo muchísimas fichas mirad más cajas y más fichas fichas esto que son como unas botellitas como si fuera un juego de no lo sé está claro que son partes de algunos juegos de mesa mirad un montón y esto también es como un dado de algún juego de rol que nos pone aquí toma todo todos ponen no sé todos son de complementos de juegos de mesa y aquí pues ya algunos juegos bueno ya lo pone juegos de mesa el juego el juego de la pulga están vacías un lote guapo un lote de estos que con paciencia y tiempo se puede se puede trabajar bien a ver lo que sube la verdad que estos lotes me los miro siempre con lupa con la ilusión de encontrar algún pisapapeles de los míos pero bueno ya es como que ya lo hago instintivamente mirar a ver qué veo pero siempre con la vista ya preparada con la vista entrenada buscando a ver si sale alguna alguna bola de vidrio de cristal un pisapapeles de estos hechos a mano bueno a mano con la caña de cristal soplado ya sabéis que es vidrio cristal emplomado por eso pesan un montón si digo cualquier animalada ya sabéis por favor dejádmelo abajo en comentarios y aquí he visto alguno pero no no tiene nada que ver veis este por ejemplo no tiene que ver nada con lo que yo colecciono y esta colección de pisapapeles me va perfecto para completar lo que os he dicho antes que si no sabéis qué coleccionar pensároslo muy bien antes de empezar y ahora por ejemplo solo colecciono pisapapeles si me preguntáis qué coleccionas pisapapeles porque yo dedicándome a lo que me dedico yo ya tengo la cabeza totalmente podrida pensando que todo es un negocio y no es así estos pisapapeles cuestan un montón de encontrar en toda la vida buscándolos he conseguido juntar 15 o 16 entonces para mí esto sí que es coleccionar todo lo otro se ha transformado en un trabajo y por muchas monedas de plata por muchas monedas de oro por muchos relojes de pulsera que tuviera el día de mañana sé que todo va a llegar a un punto que va a tener un precio de venta en cambio los pisapapeles no los voy a vender seguro 100% primero porque primero porque es una cosa que no me va a dar absolutamente nada o sea estos pisapapeles valen 10, 15, 20 euros cada uno con suerte pero es precisamente en la dificultad y aquí está en la dificultad de conseguir las piezas el por qué yo le doy más valor que a cualquier otra cosa que coleccione acaba de pasar una cosa que no estaba en el guión he comprado este lote entero me lo llevaré todo lo he comprado entero todo, todo, todo me hacía gracia para la tienda en Mataró ahora que vendrán ya Navidad y fiestas para tener objetos para vender allí baratos porque lo del arte sí que me gusta pero cuesta un montón en cambio estas cositas baratas pues habrá movimiento en la tienda me ha quedado el lote entero lo que pasa que me lo voy a cargar a la furgoneta y me lo voy a llevar no me quedaré a vender me lo llevo enterito para la nave y allí en la nave escogeré lo que quiero en la nave y lo que quiero en la tienda para vender de dados fichas juegos de mesa cajitas de corcho hay muchísimas unidades y ahora es cuestión de seleccionar y de empezar a vender en la tienda ay, ay, ay estoy aquí más me lo miro más me da la risa de la locura que acabo de hacer pero ya sabéis que esto va a golpe de corazonada y me ha dado un impulso muy bueno este lote porque aquí si no me salva una cosa me salva la otra y cuanto más miro pues más cosas veo esto por ejemplo ni lo había visto todo son cosas vendibles útiles es que hasta incluso las cajas de plástico grandes también me van bien todo muchísimas unidades muchísimo género cositas de corcho de madera dados bueno y seguro que saldrá alguna cosa que ni he visto ahora a cargarlo todas las cajas son figuritas de los Oscar que te dan en el cine del premio Oscar de la academia hay muchos la mayoría están sin montar pero seguro que estas piezas de plástico saldrán por otro lado aquí hay muchos que ya están acabados bueno un lote que va a dar mucho trabajo de seleccionar de separar de rebuscar y a ver que nos encontramos pero no me da ningún miedo la verdad ninguno a ver si va a caber en la furgoneta porque ya he hecho un par de viajes con el carro lleno y y la furgoneta creo que no va a dar para tanto pero bueno a ver si una vez que está todo bien puesto hacemos que entre y en un viaje me lo puedo llevar todo bueno vean la cantidad de piezas que hay que locura menudo calentón pero bueno estas cosas o se hacen así o no se hacen la cosa se va complicando por momentos de dos viajes de carro y ya tengo media furgoneta llena ahora es el momento ese que empiezas a pensar yo pa' que me embolico pa' que me embolico ahora pero bueno es la gracia de este trabajo me da a mi que en un viaje no me va a caber cada vez lo tengo más claro pues haremos dos ya veis que la cosa va avanzando y aún queda medio lote y ahora ya veo clarísimo que no va a caber ni de broma pero bueno esto tiene su parte positiva que hay tantísimo género que ni en una furgoneta una jumpy llena no va a caber bueno ya se confirma lo que me esperaba ahora ya aseguro al 100% que no me cabe ni de broma y aún queda otro carro como mínimo lleno de género y ya esta caja que está llena de figuritas de estas de los Oscars para montar yo que sé en las cabras no quiero exagerar pero seguro que hay mil o más esta caja ya no entra o sea que hacer dos viajes no queda otra bueno primer viaje de la furgoneta está lleno a tope me ha parecido ver en medio del ajetreo a Bukti voy a ver si lo veo lo saludo nos tomamos una Coca-Cola y voy a hacer el primer viaje voy a hacer el primer viaje a la nave que luego tengo que venir y llenar otra vez la furgoneta entera bueno ya nos hemos encontrado le he explicado la jugada y me dice bueno no perderás mucho solo la mañana solo la mañana bueno él ya tiene aquí sus compras no voy a comprar más libros y mira ya bueno yo sé de uno que también ha dicho mil veces yo no voy a comprar más de esto y al final lo acabamos haciendo tío váyate hoy he hecho una de las mías pero bueno mírate el vídeo que te vas a reír yo he comprado una cosa sí que no me esperaba encontrarla aquí sí pero bien no es otra cosa no sé curiosa yo hoy creo que se me ha ido la olla hoy he hecho una de las mías pero tenía que hacerla es de aquellas cosas que tenía claro que tenía que hacer y ya está hecha y ahora ya veremos a ver qué pasa es lo que hay no sé lo que has hecho tío pero ya me espero cualquier cosa ya viendo el resto lo que quedaba has dicho ¿no? sí, sí, sí he comprado un lote entero y me he llevado una furgoneta llena y ahora queda queda otra furgoneta llena otra vez para hacer otro viaje va bien el resto y no... no, no mejor ya... bueno es uno de estos lotes que te enamoras por las unidades porque hay muchas piezas pero bueno para llenar la tienda de cositas baratas que no todo sean cuadros bueno, acabo de llegar a la nave empezamos a descargar el primer viaje y la idea es irlo dejando todo por aquí estoy aquí a medio descargar y antes de que se me olvide os quería preguntar a ver si alguien sabe ¿para qué sirve esto? porque hay un montón hay cajas enteras por aquí arriba veis que hace como si tuviera que ir apoyado algo esférico pero no sé no le veo no le veo la utilidad por favor dejadme abajo un comentario si alguien sabe para qué sirven estas piezas de corcho bueno, acabo de descargar el primer viaje de furgoneta y os enseño todo lo que ha salido empezamos por esta punta que hay un montón de bolsas ¿vale? para preparar pues los lotecitos de estas piezas ¿no? para venderlas de 5 en 5 de 10 en 10 lo que sea un montón de bolsas de diferentes medidas esto ya está muy bien luego figuritas de estas de los Oscars hay bueno muchísimas porque aún queda otro viaje y hay una caja enorme de esto para cargar que ahora tengo que volver al mercado aquí fichas de juegos estas son así que parecen pequeños diábolos y aquí ¿qué más hay? otras que parecen botellitas estas con esta figura más Oscars estos estos expositores que van a ir perfecto para tener pues en cada uno una una variedad de de todas las unidades que he comprado de cada cosa que hay en el lote porque hay muchísimas muchísimas y hay cajas que aún no sé ni lo que hay dentro estos me han llamado mucho la atención está esta caja la mitad de abajo llena de esto porque cuando la cojo se caen estos por el fondo de la caja y son como dados que les falta aún serigrafiar los números es como muy curioso y de esto también he visto una caja muy grande allí una bolsa aquella lo mismo pero en blanco y aquí pues ya veis cajas de corcho bueno con diferentes dibujos más oscuras más claras algunas con ya impresiones aquí de cartas un montón de cajas todos son fichas de madera también pero de lo que más ha salido en este viaje pues son estas piezas de corcho que ya os digo que no tengo ni idea para qué sirven hay que mirar porque más de una saldrá rota y esto que esto sí que creo que son posavasos hay un montón en este color más oscuro y en más clarito más fichas más piezas de estas de corcho cajitas un montón de género ya veis mira aquí hay una destroza esto seguro que al montar el lote han puesto una casca encima de otra estos dados me hacen mucha gracia ¿no? para decidir si vais al teatro si vais a la playa si vais al cine si vais a cenar fuera a un concierto o a jugar a bolos ¿no? menudo planazo salga lo que salga perfecto y más expositores de estos que esto se usaba mucho para las chucherías ¿no? pero bueno mira perfecto para poner un poco de todo en cada uno o sea fijaros la cantidad de género todo esto estaba en el lote todo esto y aún me queda otra tanda que ahora la vamos a ir a buscar esto lo dejo aquí de momento todo esto aquella también todo lleno de cajitas todo esto hasta aquí hasta las bolsas todo esto es del lote de hoy y ahora nos cogeremos la furgoneta y otra vez para el mercado y a volver a cargar todo lo que no ha cabido en este primer viaje bueno pues ya estamos otra vez en el mercado y aquí tengo preparada la segunda carga van a hacer otro viaje de todo el lote que he comprado esta mañana ahora os lo enseño esto es aún lo que queda creo que hay un carro cargado pero todo esto mirad la cantidad de fichas miles y miles y miles de piezas aún para llevarme y todas las paellas las sartenes las ollas que había y algo de papeles que tengo que revisar pero esto seguramente acabará en la basura luego la nave lo vemos pero me podré entretener aquí más dados de esto sin los numeritos sin los puntos me refiero bueno no sé algo haremos bueno pues ya hemos empezado la segunda carga y ha salido una caja que me va a ir perfecto mirad lo que es esto ambientador un ambientador bueno tendré que comprarme solo el el flis flis bueno el difusor aquí le llamamos flis flis todo lo que sean limpiacristales que tengan el el aparato este el flis flis le llamamos flis flis ¿cómo se llama en vuestro país? estoy aquí en el parking y me ha dado la risa porque ¿cómo lo explico esto del flis flis? cualquier producto de limpieza que vaya con el con el difusor con esta pistola ¿no? es que no sé cómo explicarlo porque aquí todo el mundo le llama flis flis y es lo que os quería preguntar ¿cómo se llama en vuestro país? pero bueno creo que ya me entendéis porque es el formato en el que vienen prácticamente todos los limpiacristales pues eso en flis flis y todo este follón para deciros que me voy a tener que comprar uno para aprovechar estos ambientadores uno vacío lógicamente para aprovechar estos 12 litros de ambientador que me han salido bueno esta segunda carga no ha sido tan exagerada como la primera ha cabido todo bastante bien sin apilar tanto y ahora ya nos vamos a ir para la nave a descargar aquí un montón de cosas que irán directas para otro lote pero bueno yo lo he recogido todo porque lo que no sirva para vender en la tienda pues servirá para hacer bulto en un lote por ejemplo este expositor que ahora lo veremos de cinturones ¿para qué lo quiero? pues para hacer bulto en otro lote y esto pues para ir vendiéndolo ahí van dos céntimos y vente para acá que tú también vas en el lote hay que aprovechar todo bueno me voy a tomar algo que calorazo no sé si va a quedar un vídeo muy corto muy largo lo que sí que os digo es que hoy me estoy pegando un curro impresionante ahora es la una más o menos de mediodía y ya os digo voy a tomar algo cojo la furgoneta y me vuelvo para la nave a descargarlo todo antes de ir a la nave a descargar el segundo viaje me he parado aquí en un bazar a ver si adivináis a comprar dos flis flis ¿por qué flis flis? pues seguramente será por la onomatopeya de de flis flis dos euros treinta y cinco cada uno porque son los más bonitos que había la verdad que son los más fashion que he encontrado porque así dejaré uno en la tienda y uno en la nave y si quedan así un poco a la vista pues bueno son bonitos es un ambientador los más guapos que había ya estamos de nuevo en la nave y vamos a descargar el segundo viaje mirad qué cantidad de dados sin los puntitos aquí hay un montón de estos como de algún jugo de rol bueno ahora os lo enseño he hecho un poco de sitio aquí apilando las cajas que he visto que pesaban menos hacer un huequecito aquí esto ya estaba en este viaje bueno descargo y os lo enseño un poco por encima ahora al descargar me doy cuenta que estas bolas que yo cuando las vi por primera vez en el lote di por hecho que tenían un agujero y serían para hacer collares pero no o sea son ay mira aquí ah no es un golpe es un fallo no 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 porque las otras o sea son las marcas del torno de que se han hecho torneadas lógicamente y esta marquita que tienen todas es por donde pinchan con el torno para darle la forma redondeada a ver ahora os quiero enseñar una que tenga las marquitas todas veis todas tienen un puntito y en el otro lado otro que es por donde se enganchan en el torno para darles la forma redondeada están mecanizadas está claro pero o sea que no son para hacer collares vaya que al final son como canicas no sé para qué servirán si lo sabéis por favor dejádmelo abajo en comentarios a ver para qué se usarán estas bolas probablemente ahora que me acuerdo he encontrado esto también y esto creo que es un juego africano y no os extrañe que sea de eso de ir saltando bolas y luego hay dos pero ese juego que os digo también hay un hueco aquí o sea a lo mejor todo lo que estoy diciendo está mal como probablemente pasa muy a menudo o sea que por favor dejadme abajo en comentarios lo que sepáis tanto de este juego si es que es un juego o para qué servirán estas bolas de madera no lo sé y si no están hechas en el torno que están hechas con algún otro tipo de maquinaria que también les deja estas marquitas pues también dejádmelo abajo en comentarios y lo hablamos bueno como hoy no tenía bastante trabajo mirad la que acabo de liar ahora en la furgoneta estaba esta bolsa pinchada lo he querido poner todo en este cubo que estaba vacío y ahora a recoger a recoger dados de estos bueno es lo que hay ya queda poco entre esta caja esta alguna más que habrá por ahí al despiste mira antes lo digo aquí que ya están embolsados de 50 en 50 más esta tengo para dar más Oscars de la academia de lo que han dado ellos en toda su historia bueno ya está todo descargado aquí hay como unas carpetas dos taburetes los expositores había un montón de estas espátulas también o paletas no sé cómo le llamáis los ambientadores estos dados todas las cosas de corcho que es prácticamente la totalidad del lote cosas hechas en corcho las figuritas de los Oscars y aquí pues fichas fichas de juegos de mesa así tipo discos de todas las medidas colores hay un montón de distintas estos dados raros de juegos de algo tipo rol más fichas dados sin los puntitos ahí detrás hay una caja enorme de fichas de color verde esta es la que pesa más de todas las cajas que he descargado porque está a reventar y aquí pues más cositas de corcho cosas mirad lo que os decía de estas espátulas hay un montón y más fichas esto ya lo hemos visto antes tampoco no me quiero entretener mucho aquí veis todo son fichas de madera más bolitas más historias cada cosa con su bueno todo tiene su sentido todo servirá para algo ahora a descubrirlo y de aquí hasta el final pues montón de bolsas para empaquetar esto pues en grupos de 5 o de 10 de lo que quiera o sea que aquí tengo trabajo para aburrirme y esto es lo que hay ¿qué os parece? desde allí todas las bolsas ah bueno que aquí atrás hay más cosas todo esto lo que he ido rellenando del segundo viaje todo esto y aquí pues había un montón de ollas sartenes esto creo que lo habéis visto antes hostia que me mato muere youtuber en directo uff que hostión me he pegado la espinilla con esta caja bueno continuamos esto es lo que se me había esparcido por la furgoneta que ya lo tengo recogido y luego hay que repasar estas cajas porque cuando hemos cargado hemos cargado así lo bestia y seguramente que pues por debajo habrá cosas interesantes veis como más dados de estos esto me ha hecho mucha gracia o bolos o cine o teatro o playa o restaurante o concierto ala estos se venderán volando seguro porque aparte que tienen están muy bien hechos al ser de madera pues no sé se le nota calidad esto tiene se venderán fácil estos y ahora voy a rellenar uno de los flis flis con un litro del ambientador este y lo vamos a probar a ver que tal este me lo llevaré a la tienda bueno pues ya tengo el ambientador lleno a ver que tal huele bueno a limpio un olor ambientador estándar pero bueno lo usaremos tanto aquí como en la tienda bueno ya está todo descargado de momento del lote me olvido lo dejo aquí ya lo iré seleccionando a ratos que pueda esto está un poco de lado parece que el barco se está hundiendo nos vamos para la tienda que aún me queda trabajo son las 3 de la tarde ni he desayunado ni he comido pero que siga la fiesta bueno amigos como veis ya estoy en la tienda y os quería comentar el por qué de hoy comprar este lote bueno esto es porque estoy ordenando cosas aquí hay un poco de lío pero bueno os quería comentar aquí en el escaparate y en toda la tienda lo que hay ahora es género bueno esto que significa que es caro pero no es no es que sea caro porque yo pido más de lo que vale sino porque son piezas buenas entonces toda la gente que pasa por la calle que ahora no pasará ni Cristo lógicamente porque es la ley de Murphy pero bueno ahora también es una hora intempestiva serán las 4 de la tarde más o menos y hace un calor que te cagas es normal que no haya nadie pero si tengo cosas de 2, 3, 5 euros incluso de 1 euro como es todo el lote que he comprado esta mañana las cajitas de corcho aquí en el escaparate pues hará que entre más gente y ya aunque solo sea por el reclamo por el gancho de hacerlos entrar pues entonces ya se lo miran todo y puede que les interese algo más caro no más caro porque sea más caro es que digo más caro pero no es por caro es porque tenga un valor más alto porque la pieza es más buena o sea que ese es el plan tener un poco de todo de todos los precios aquí había un cuadro que vendí ayer ahora lo tengo que reponer es que no me da la vida para tanto de verdad o sea la gente que crea que esto de youtube es fácil esto lo grabas tú en 5 minutos todo da mucho trabajo llevar la tienda llevar el youtube llevar el todo colección aquí en la nave en el despacho ir al mercado grabar editar a ver que es un trabajo cojonudo no me quejo no me quejo me encanta pero que nadie se crea que tampoco que es fácil y a esto le añadimos estar pendiente del mail del tiktok del instagram de responder preguntas de hacer ofertas contra ofertas mandar más fotos hacer paquetes ir a correos mirar que te hayan hecho las transferencias si es que se ha vendido algo que últimamente la gente ha desaparecido o sea que es mucho trabajo y llega un punto que ya está llegando ese punto de que no doy para más entonces tengo que empezar a delegar que es una idea que tengo en la cabeza de cara al año que viene pues coger a alguien que me eche una mano en algún sitio aún no sé dónde tengo que priorizar a ver lo que más me conviene y lo que más rentable me es y tomar una decisión y es por eso básicamente por lo que he comprado hoy este lote para poder tener aquí en la tienda cositas baratas para mirar de hacer caja cada día y si me sale rentable en estos cuatro meses que quedan enteros septiembre, octubre, noviembre y diciembre porque agosto ya no lo cuento porque parece que ha desaparecido la gente del mundo septiembre, octubre, noviembre y diciembre haré la prueba con este tipo de generito tanto lo más bueno como generito de diario que sale a cuenta septiembre, octubre, noviembre y diciembre en enero tomaré la decisión de contratar a una persona para que me lleve la tienda y así yo quedo más liberado para hacer las otras cosas bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy aquí lo voy a dejar y como premio a los que habéis aguantado hasta ahora os diré que el lote me ha costado 700 euros y también os invito y os pido por favor que a toda la gente que va a dejar en comentarios es que nunca nos das los precios es que nunca dices lo que pagas de las cosas porque no se han visto el vídeo entero le deis un buen like un fortísimo abrazo a todos muchísimas gracias os dejo por aquí un vídeo de los anteriores por aquí si os queréis suscribir y nos vemos en el próximo vídeo programa hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!